Hola amiga, hola amigo, no te olvides de apretar el botón rojo para suscribirte a este canal. La alegría de este día hay que celebrar. Por la nieve voy, riendo sin parar. En los campos ya se ve que es navidad. Suena el ding dong dang y el corazón. Qué divertido que es así cantar esta canción. Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. Por la nieve voy, riendo sin parar. En los campos ya se ve que es navidad. Suena el ding dong dang. Y el corazón, qué divertido que es así cantar esta canción. Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Hola amiga, hola amigo! No te olvides de apretar el botón rojo para suscribirte a este canal. ¡Suscríbete al canal!